Salome Ureña Hola amiguitos. Vamos a hablar de un personaje histórico dominicano. ¿Sabes quién fue Salome Ureña? Salome Ureña Díaz de Enríquez nació un 21 de octubre de 1850 en la República Dominicana. Fue una poetisa y educadora, siendo una de las figuras centrales de la poesía lírica del siglo XIX e innovadora a la educación de las mujeres en su época, influenciada por la escuela positivista y la educación normalista de Eugenio María de Hostos, de quien fue alumna ventajada. Sus obras se centraron en el amor a la patria y en su entorno familiar. El 11 de febrero de 1880, a la edad de 29 años, se casó con el doctor y escritor Francisco Enríquez y Carvajal, político que alcanzó la presidencia de la República Dominicana. Tuvo cuatro hijos con él, Francisco, Pedro, Max y Camila. Sus hijos más tarde se convertirían en figuras altamente respetadas de la literatura contemporánea de mediados y finales del siglo XX como escritores, filósofos, poetas, humanistas y críticos de arte. Murió debido a complicaciones de tuberculosis en 1897, a la edad de 46 años. Fue enterrada en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes y trasladada en 1972 al Panteón de la Patria. Es considerada por muchos como la escritora más excelsa de la República Dominicana. Logró inyectar profundos sentimientos en cada uno de sus poemas que hoy forman parte fundamental del patrimonio literario dominicano. Salomé no fue sólo una prominente escritora y educadora dominicana, sino también una gran luchadora por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Su lucha la convirtió en una mártir en su país y es recordada por su duro trabajo en favor de la educación femenina. El 21 de octubre fue declarado Día del Poeta en su honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!